Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de The Last of Us Parte 2. Bueno, aquí estamos con Abby, con Yara, tenemos que buscar a su hermano Lev, mano pequeño, parece que han tenido una pequeña discusión, pero vamos, no parece nada grave, así que, un sitio se habrá metido, vaya fiesta, estanques interactivos, ¿qué podría pasarle? A veces culpan a los padres por los pecados de sus hijos, pero nuestra madre es tan devota, seguro que estará bien, las medusas de la cabana viviente, a ver, ¿de ayudarla? No puede convencerla para irse, nadie podría, me preocupa más lo que podría hacerle, Lev, Lev, lo siento, sal de una vez, Lev, que chulada al barco, eh. Cala del naufragio, jeje. Tiburones. Ama a los tiburones, ama a los tiburones, pero odia el océano, eh. Sí que se ha abierto contigo. Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. Dijo que fueste valiente. Es un mentiroso. Hola. Qué chulada, tío. No pasa nada, solo quiere jugar. Eh, chica. ¿Qué tienes ahí? Vale, mira. Venga. Corre por ahí. Vamos, chica. Bueno, veis unos submarinistas, una jaula de tiburones. Esto es un pez martillo, ¿vale? Fácilmente reconocible. Esto tiene toda la pinta de ser un gran tiburón blanco por el tamaño y por la doble tonalidad que tiene. Este de aquí es otro gran tiburón blanco más pequeño, ¿vale? Otro pez martillo. A ver, ¿dónde estás? Alice se llamaba, ¿no? Toma. Venga, otra más. Venga, para allá. Vamos a por él. Sí, qué rápida. Y a los de arriba ya no llego a verlos bien o identificarlos. Vale. ¿Quieres probar? Este no lo reconozco. No me parece buena idea. Tranqui, tranqui. No va a morderme, ¿verdad? No. Lo prometo. Eso es. ¡Qué graciosa la perra! Claro, te lo está pidiendo. Pasa que hay que tirarlo con más ganas, hija. Ahora va y me dice que se lo tire yo. Se lo tiro con más ganas. A ver. Allí. Mirad lo que tenemos aquí. Una mandíbula de megalodón. Sí, un antepasado prehistórico del tiburón, del gran blanco, además. Y aquí, bueno... Un gráfico de... para que veáis el tamaño del megalodón, ¿eh? Un pez martillo, un buceador, un gran blanco. La medida viene en pies. 20 pies sería algo menos de 7 metros. 6 metros y algo. El buceador, 6 pies, un 80, ¿vale? 13 pies, 4 metros más o menos. Y nuestro amigo el megalodón, 60 pies. Unos 20 metros. ¡Oh, 20 metros de tiburón! Se dice pronto. Muy chulo, ¿eh? Venga, sigamos. Oye, la perra. Ah, se ha quedado allí con el juguete. Venga. Pasamos de tiburones a ballenas. ¡Lev! ¿Por qué hace esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado. He oído como algunos lo llaman Bern. Lily. Tardé mucho en entender por qué siempre cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando él me explicó cómo se sentía por dentro, le dije que se lo tenía que guardar para él. Yo esperaba que se le pasara. Después parecía que estaba bien. Luego se rapó la cabeza. Como los hombres. Fue un suicidio. Luego huisteis. Al principio le grité. Le pegué. Fui tan estúpida. Tengo una idea. Busquemos algo para animarlo. Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo? Raparse la cabeza. La semana pasada le asignaron su rol en la comunidad. Quería ser soldado como yo. Pero decidieron que fuera la esposa de uno de los ancianos. Es tradición. Pobre chico. Espectacular, eh. La tienda esta de regalos, ¿eh? Un enorme pulpo aquí. A ver. ¿Qué le puede gustar a este chico? A ver. ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California. ¿Dónde está California? Vale, a ver. Esto es Seattle. Y esto es Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero está aquí, arriba. ¡Qué lejos! Sí. Vale. ¿Puedo bajar por aquí? Sí, es una escalera. Chulada, eh. El acuario este, eh. Tiene que quedar algo por aquí. A ver. Mira. Una camiseta. Conseguiremos algo mejor que estas camisetas. Vale. Algo mejor que esas camisetas. A ver. ¿Qué le puede gustar al crío? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué por aquí? ¿Qué es eso? Es bonito. Mira. Se puede mover con el mando. Sí, típica bola de esa de souvenirs que hay en las tiendas de regalos. ¿Ves algo que te guste? No. Sigue buscando. Vale. Nada por ahí. A ver por aquí. ¿Qué es eso? Ah, peluche de un tiburón. Jejeje. Ah. Curioso. ¿Qué te parece? Es perfecto. Mel se equivoca. ¿Sabes? Tú eres buena. No lo sabes. Sé suficiente. Abby. ¿Puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento. No sabía que todo lo del acuario era tuyo. Sí, bueno. Mi acuario y mis cosas. Es broma. Coge lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí. Al final del pasillo. De acuerdo. Oye. ¿Podemos hablar? Ahora voy. Gracias. No entiende mis bromas. Los niños y yo. Sí. Pero tú les caes muy bien. Entonces... Vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo sabes. Podemos solucionarlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Yo sé... que es un puto desastre. Lo sé. Decidamos ser felices. Abby. Tenemos derecho. ¿Lo oyes? ¡Lev! ¡Vuelve aquí! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Ha ido a por ella. ¿A por quién? Su madre. Lo va a matar Abby. ¿Está el barco? Aún no. ¿Cuánto falta aún? Horas. ¡Joder! Lo detendremos. Vamos a coger una lancha. ¡La acaban de operar! Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. ¡Owen! Van a la puta isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Sí lo harás. Ayudaré. Sí. Quédate aquí y arregla el puto velero. Tus prioridades. Y ahora vamos. Ahí está el puerto. ¿Cómo vas? Estoy bien. Vale. Vale. Tenemos que localizar a Lev. Atracamos algunos barcos ahí. Vale. A ver. Por cierto, tengo que revisar cómo voy a dar más. Por aquí no. No me digas. Por ahí no puedo bajar. Y por ahí tampoco. Vale. Mucha, mucha altura no hay, pero... A ver. A ver. Aquí. ¡Cállate! Ven. Te ayudaré. Puedo sola. Vamos. Venga, sigue. Vale. Allí hay una puerta. Es que no sé qué pasa si me tiro al agua. Intento alcanzar aquella puerta ahí. Tiene pinta que no se puede. Mejor no hago nada. ¿Crees que Lev cambiará de opinión? ¿Qué va? No es muy cabezado. ¿Sabe dónde se está metiendo? Eso creía. Le tiene mucho cariño. Bueno. Es su madre. Una estación de tranvías, ¿no? Vale. A ver si por aquí hay algo. Contenedor. Y trapo. Venga. Repasemos. A ver. Pues... Poquitas cosas tengo, ¿eh? Necesito explosivos. A tope. Mira. Puedo fabricar vaga, pero no. Para que no gaste una, como mínimo no. Vale. Tema de puntos, tengo 11. Deja, deja el lanzallamas. De momento no lo vamos a usar. Eh... Eso es. Ahí está. Apoyendo. Alcohol. Venga. Restos por aquí. Vale. Lleno de cinta. No puedo hacer nada. De momento nada. A ver que viene a puntos. Genial. Vale. ¿Dónde ha ido esta chica? Rodear por ahí no será. Por aquí. Por ahí no puedo pasar tampoco. Por aquí. Sí. Espera. Por ahí no puedo pasar. Intenta no mojar temprano. Ya es tarde. Arriba. 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 Vale. Aquí no puedo continuar. Ja. Está aquí abajo ya está. Anda. Deja un par lanzallamas. Genial. ¿Cómo vamos con el lanzallamas? A tope, ¿no? Sí, pero no lo recarga. Recarga. Adiós. Venga. No. No. Vale. una roca y pide el paso, por ahí no puedo hacer nada parece que puedo subir venga, arriba a ver, que es eso que pide ahí, alcohol nada por ahí, los bancos vacios vale, la escalera puedo subir, ¿cómo va a subir esta mujer con solo un brazo? bueno, veremos aquí hay más cositas ¿qué me dices? nada, por aquí vale, aquí tenemos cosas, vamos me llevo alcohol venga, cógela, a ver qué dice fa no sé qué vicky, cuidado, hoy mi barco ha recibido disparos en dos ocasiones sugiero llevar la trainera mar adentro las olas son impredecibles y es probable que os quedéis sin almuerzo un par de veces pero es mejor que recibir un tiro de un escar deberíamos luchar por recuperar el criadero adentrarnos en territorio escar así es una locura ¿en qué narices piensa Isaac? después de este turno quizá podamos pedir que nos reasigne prefiero pelar todas las patatas del mundo antes de que estar aquí otra vez por favor ten cuidado, nos vemos en casa vamos a echarnos un botiquitín Y de puntos tenemos, ¿no? 40 A ver qué podemos hacer con esos 40 Aumento la seguridad al apuntar Eso está bien, son 20 la más Este, movimiento al apuntar más rápido Aumenta la durabilidad de los silenciadores fabricados Este, porque lo que quiero es lo de las bombas Vale, hay bombas por aquí Nada, ahí no me he dejado nada abajo, ¿no? Está poniendo Venga Está el mar calmadito, ¿eh, chavales? Como podéis ver, ¿eh? A ver, ¿puedo saltar de ahí? Estoy solo por las escaleras Oye, ¿y la chica esta? ¿Ha subido? Ah, no Espera en el buey Cojo una lancha y te recojo No, yo puedo ayudar Esta vez no Yo me voy Vale Sí, tiros O sea, que aquí se están pegando de tiros No sé muy bien por dónde viene Pero Nos hago retirados Bueno Nivel de batería bajo Dura bastante Así que Bueno, si no, no me va a complicar Un segundito, chicos Cambio el mando Notadlo o nada Vosotros no notaréis nada Ya os dije que no ibas a notar nada Cambio el mando ya Y sigamos A ver, ¿qué era ese ruido? ¡Al suelo! Madre ¿Qué cojones? Manny ¿Estás sola? Sí Joder Ese francotirador es un profesional ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes Tendríamos que haber ido a la isla Pero apareció este pendejo Envíe a alguien a por refuerzos Deberían estar en camino Deberían Necesito coger un bote Ahora ¿Por qué? Pregunta luego Entonces me Ayudarás a matar a este tío A por él Vale, un francotirador, ¿no? Es un máquina, por lo visto ¡Máchate! Ha matado a todo mi equipo Tranquilo Lo cogeremos Putos intrusos ¿Qué intrusos? ¡Uf! Cabrón ¿En qué coño pensaba? ¿Para qué? Sí Ahora que no se ve la luz ¡Cabrón! ¡No es nada! Nos están ganando No lo sé ¡Va! 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 Cuidado Venga, ahora Tiene que recargar Al camión, ahora Venga, ahora Creo que son tres tiros Lo que hacen No, no son tres tiros Tranqui, tranqui No tengo el tiquit Ahora curan mucho más Eso es ¿Ahora qué? Vale Ahora está así Venga, ahora Venga, ahora Espera un momento Voy a fabricar un bote aquí No puedo fabricar nada Falta explosivo La cinta se va a tener que quedar ahí Mierda Mierda Joder Cabrón, qué puntería tiene Agállate Vaya calle Ya está Vale ¿Y qué propongo? Me propongo subir por aquí Vamos dentro de ese garaje Lo usaremos para cubrirnos Detrás de ti ¡Vamos! ¡El carro se cae a trozos! ¡Date prisa! ¡Va, va! Venga Madre que le parió Mira, mira Bien Sí, esto voy a mejorar Eso es Venga Un poquito de vida Tiene buena puntería El cabronazo El francotirador ¿Munición de lanzallamas A tope? Bueno, pues nada Sin lanzallamas Hay que gastar munición De lanzallamas En cuanto pueda Vale Todo por aquí bien Venga, abre Echa una mano ¡Joder! Joder Vale De atrás de ti ¡De atrás de ti! ¡De atrás de ti! ¡Suscríbete! Madre que le parió al francotirador, ¿eh? Vale, estás allí ¡Verdad y para! Ahora ¡Este tipo no va a parar! ¡Lo sé! ¡Un tapareante! Genial ¡Verdad! ¡Madre que no me parió! ¡Joder! ¡La madre que le parió el puñetero francotirador! Vale, aquí es tontería llevar esto ¡Van a arder estos! Eh, espérate un momento que los estoy viendo ¡Cabrón! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡Venga, ven para aquí! ¡Venga, ven para aquí! ¿Se encarga money o no se encarga money? ¡Ven para acá! ¡Vale un poquito, chaval! ¡Ven para acá! ¡Venga! ¡Ya voy! No. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Sí. ¡Este tipo no va a parar! ¡Lo sé! ¡Un tabaleante! ¡Toma, campeón! ¡A la parrilla, sabe mejor! ¡Es para mí! ¡Un chaskeador! ¡Un chaskeador! ¡Fue, chaskeador! ¡Fue, chaskeador! A ver, si tiene nada que no. ¡Sí! ¡Vale! ¡Hay que ir al puente antes de que escape! ¡Sí! ¡Mira! Espera un segundo, espera un segundo Mierda, no tengo explosivos suficientes Vale Y yo A ver que le parió Mira Habrá cosas para coger Si, no, si A ver A ver, por ahí Vale, vamos Vamos, yo te cubro Venga Está sin negocios No habrá ido lejos Abajo Joder Está sin negocios Está ahí Vamos, 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 vamos Sigue presionando Pendejo Pendejo Flanquéalo Sí Ahí, ahí Por el lado Adelante ¿Dónde está? Vale Por favor Joder Ahí está Mani Vale Vale Que le dengo Vamos Oigo Joder 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 ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No Si la llamas aquí no la engañe Venga Cope ¿Dónde estás? Allí Me Me ¿Estás bien? ¿Abi? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Quién era ese? Mierda. Ya no importa. Vamos a por Lebe, volvamos al acuerdo. Venga, con esa lancha. Vamos a por Lebe. Vamos a por Lebe. Vamos a por Lebe. Corregidme, chicos, pero creo que el tirador era Tommy, el hermano de Joel. O me lo ha parecido, por lo menos. Veremos a ver. Mira, la lancha de Lebe. Tenemos que alcanzar. ¿Sabes a dónde va? No se para agarrar por los cristales, no hay nada dentro de los coches. ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí. Es lo que me han dicho. Aprovecharán la tormenta para atacar. Eso sí, Isaac no cambia de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Terminar la guerra. Por aquí no hay nada. ¿A qué precio? Pues ahora, al que sea. Por aquí no hay nada. Venga. ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido. Increíble. Con un solo brazo, ¿eh? Ahí lo veis. Pues Manny es historial, chavales. Ahí lo veis. Cogiendo suministros. Sí. Por si acaso. Vale. Bombitas. Eso es. Y la moneda condicionable está. Ahí debajo. Un poco llena. Un poco llena de mierda, ¿eh? No se ve muy bien. Ahí no hay nada más. Ahí apareció que brillaba algo, ¿no? No. 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 Uf. Madre mía. ¿Qué pone ahí? Domingo 0500. Scott y yo tocamos tierra en la costa este a aproximadamente las 0,3 horas. Por una vez la información de los prisioneros ha sido útil. Sin resistencia directa. Buscamos un lugar elevado para orientarnos. Siete y media. La mayor concentración de estructuras se encuentra en la zona sur. Granjas al norte y al este. Y lo que parece un campamento maderero. Hay pequeños grupos de estructuras separcidos por la isla. Todos son edificios de madera. Construidos después del día del brote. Los bichos raros se toman en serio lo de querer vivir solo de lo que da la tierra. Vamos a acercarnos a uno de los pueblos. 10-15. Esperamos en un viejo edificio situado en el centro de la isla que caiga la noche. Los escars aún no han arrasado y reconstruido esta zona. Podría ser un buen punto de encuentro. 21-00. Sus números son alarmantes. Son muchos más de los que pensábamos. Los pueblos están fortificados y patrullan la isla con frecuencia y regularidad. Hemos recogido más información de la esperada. Vamos a volver. Lunes 4-00. Al volver al punto de desembarco, hemos encontrado nuestro barco hundido en el océano. Destruido. Saben que estamos aquí. Debemos encontrar otra salida de esta isla. Voy, voy, voy. Buena pregunta. Me pregunto lo mismo. Supongo que no merecéis esto. Además, debo hacerlo. Debí hacerlo. Vale. Alcor ahí. Eso es el poblado. ¿Es vuestro pueblo? No, es el refugio. El nuestro está más allá. ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma. Tu gente está aquí. Ahora toda la isla está alerta. Hay que darse prisa. Maldita sea, Aisha. Atajaremos por el campo ardiente. Sígueme. ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cuántos soldados? La mitad están listos para comer. ¿Y qué hará la otra mujer cuando vayan los niños? Esconderse. Muchos lucharon. A ver. Cuchilla. A ver, hay algo más por aquí. ¿Están cocinando algo? ¿Están cocinando? ¿Están cocinando? ¿Están cocinando? Compaciendo. Me siento pistola llena. Vale. Con esta. A ver, nada por ahí Mira Me hace una escopeta, genial Pólvora Que su luz nos guíe En la tormenta Cuando te pierdas en la oscuridad Busca la luz Algo que decía mi padre Hay que subir ahí Vale, subamos Habrá que empujar el carro Imagino Venga Uh, infectados ¿Los oís? Algo se oye ¿No? ¿Se han infectado? Algo he oído por ahí Mira, ahí está Que me va a venir de muerte Al suelo Llevadlos al refugio ¡Vamos! Mal asunto ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada ¿El asarradero? ¿El de la derecha? ¿El de las antorchas? ¿Podremos salir de aquí? Sí Podemos atajar Perfecto Venga Cerrad la puerta ¡Se yace el campamento! Vale Aquí me van a ir bien La escopeta no No, ahí está A ver Eso es Vale Hay uno aquí Hay otro ahí Espacio Vale El mar cercano está ahí Más o menos Por aquí Vale Estás ahí dentro Solo está esta ¿No? Así cerca Me refiero Nos están atacando Creo que venía De ahí detrás ahora cuando hay que tirar no, no le vale no me pagarás por esto, Yara tranqui quieto discuso eso es, vale perfecto no voy a dejar ni uno vivo déjame, Yara, te cargo yo vale toma buena, buena va a moverse fuera tranqui, tranqui queda un tirador que está lejos no hay problema eso es aquí nuestra amiga que tenía venga, a por ellas cuando queráis ahí hay uno, ¿no? condenado joder fuera vale no tengo arma cuerpo a cuerpo, ¿no? o me llevo el pedazo de pico a ver, la he cerca a dónde he ido a dónde he ido a ver, la he cerca ¿están viendo? vale, arriba ahí bien no hay hay un tiro vale, ahí está yo déjame Yara Asoma ¡Uf! Vaya esteo por aquí Mierda Mientatelo Ahí hay uno Tiene que haber otro por ahí Que es el que me está dando Aguanta, aguanta Cabrones, tiene una puntería Vale, tranquila Vale, perfecto Sí, sirva, sirva Vale, estoy listo No me empujes, Yarra Échate pa' atrás Mírala, la tonta Que me está empujando Échate pa' atrás La madre que la parió, tío Fuera Sí, sí, sirva, sirva Vale, tengo tío Vamos, se asoma la cabeza de huevo Perfecto Es que es muy difícil darle Esto es mejor Esto es mejor Perfecto Me tira uno que se irá ahí Perfecto Muy bien Buen tío Buen tío Ya se ha producido aquí Necesito un poco de aire Tranquita, tranquita A ver A ver Que tienen estos Mira Ahí está Pues sí, me he llevado el martillo de mano que me gusta más Que el trollebus ese que tengo Eso es Vale Por aquí nada Arriba había tiradores Y se podrá subir de alguna manera, digo yo Diciendo escopeta llena, tío Joder Ah, mira Es que hay una escalera Al lado que necesito munición para fusil Mira, ahí está Uh, qué bien A ver A ver tú Que tienes Nada Otra moneda de esas Montana Muy bien Aquí, por aquí A ver Hacemos rifle No llevan nada Por ahí no Vale Esa caballera de allí no la he explorado Porque he empezado en esta, ¿no? Vale Vamos A ver A ver si hay algo interesante aquí Nada, ¿no? Mira Alcohol lleno Pero puedo fabricar botiquines Y es posible también Mejor así Bueno, pues esta zona está despejada ya Venga Continuamos Es que me empuja la condenada, ¿eh? Antes igual Estaba ahí Cubriéndome Mira, tío Empujándome La madre que la parió Vale, a ver Un ladrillo Un ladrillo Y esto Algo de vida Cuchilla Bastante recursos en esta zona, ¿eh? Está bueno Vamos Vamos Vale, por aquí abajo Mierda Que ella nos proteja Uf, que debarca Que debarca Que debarca Que estás haciendo, Isaac Por liarla Tío Es una bendición Ahora están en nuestro territorio Demos el hecho merecido Sobreviviremos Gracias a su amor ¿Qué hago? ¿Voy tras ellos? Helen es historia Y tú también vas a hacerlo Pero con una escopera Eso es Lo de pistola Perfecto Eh, hay otro más A ver, ellos han venido por aquí A ver si hubiera algo Vamos a mirar A ver Ah, bueno Al final acaba siendo El mismo sitio Vale Más tiros Por ahí A ver Despacio, ¿eh? Mira, aquí hay cositas Para coger Puntos Muy bien Un documento Incluso Somos seres imperfectos Y por eso nos mostramos Imperfectos Ante sus ojos Eso dicen Las enseñanzas Y eso dicen Los ancianos Pero los cortes De las mejillas Me siguen escociendo Dos semanas después De la ceremonia Eva me contó Que le pasó lo mismo Pero me advirtió Que no mostré Se debilidad Ante los ancianos Hoy he tenido sorpresa Eva se escapó Para encontrarse conmigo La culturía Donde yo estaba limpiando Me contó Que su brigada Parte mañana A territorio de los lobos Se la veía asustada Así que nos sentamos A mirar El fuego Un rato Me pregunto Si ya me había prometido Antes de que pudiese responder Me besó en la mejilla Y salió corriendo De vuelta al bosque Por un momento Me olvidé De donde estaba Y de todos mis problemas La brigada de Eva Aún no ha vuelto Me pasé por la cena Colectiva del refugio Para callar mis pensamientos Pero no sirvió de nada El ambiente estaba Más silencioso De lo normal Sin contar Con el sermón habitual Del anciano Duncan Aunque también Noté diferente eso Dijo Aunque nuestro profeta Nos guía Para eliminar a los demonios Y reequilibrar el mundo No hay garantías De que eso vaya a ocurrir Mientras estemos vivos Se trata de una lucha eterna Hoy tengo mucho que pensar Vale Haciendo la pistola esa Llega Un poquito curado Por aquí Todo bien, ¿no? Ahí hay una cabaña Que no he visto Seguro que tiene cositas Mira Una figurilla de estas Ahora por aquí Mira Pida Una nota Que no sé si es importante Es de estas que ponen por aquí No, no es importante No hay nada más A ver Por ahí no puedo entrar Vale Bueno, pues el camino Sigue por ahí ¿Vale? Porque aquí no hay nada más No se está cerrado Por ahí no se puede Ok Vale Bueno Pues aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Amigos No quiero seguir Que ya llevamos una horita Por mi parte nada más Mandaros un saludo Agradeceros que os hayáis pasado A echar mis minutillos Ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal En el próximo capítulo De este De las sofás Parte 2 Que a mí personalmente Me está gustando mucho Un saludo amigos De las sofás